Ay, 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 ay Vamos a ver un telito, vamos a ver un telito Vamos a bailar bien Yo no quiero querer a nadie porque es muy malo el querer Yo quiero vivir solito, solito y sin tu querer Todos fallos, cuantas mil venidas, las de pandigas y miedo en tu vida Mala gente critican de mí, nunca tú quizás me dicen así La chencoso, primorosa, la chencoso, primorosa Sucune marchita, campullo de rosa Litana, litana, déjate marquita, bronquita temprana Ay, grito, mira, a miguelito Cosita me había metido Sin saber lo que me pasa Hasta el sueño Sabe lo que me pasa Hasta el sueño Y que tiene, que tiene Una maña Cuando te puedo Me voy a guardar Ay, de la Que los maridos Se cuelan de la Ay, mamá Ay, mamá Como periquito Me quiere pelar Tantito de la despedida Ven, intentarte Quisiera ser como el aire Pa' tenerte a mi velita Sin saber lo que me será bien Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay Ay, mamá Ay Ay Nadie le lo ve nada en mi vida, pero se duda que tu tienes que que te lo tengo que robar. No le ponen punta el gatillo que está en un cerro, y no le ponen punta el gatillo que se caiga en la fuerza de temporada. No le ponen punta el gatillo que se caiga en la fuerza de temporada. No le ponen punta el gatillo que se caiga en la fuerza de temporada. ¡Feliz año! ¡Feliz año tengamos! Encantado, aunque no os conocemos, que formemos más grupos todavía. Que vaya este momento. Y que para el día de mañana, a ver si podemos doblar los mismos que estamos ahora mismo. ¡Olé, ole! ¡Buena tarde! ¡Buena tarde!